Bueno, buen día, señores periodistas de medios orales, escritos y televisivos. Bueno, estamos muy contentos, hoy comienza una nueva etapa, gracias al trabajo mancomunado que hacemos con todas las áreas de la municipalidad. Y así como digitalizamos en un momento y modernizamos el Estado en el Hospital de Salto, pero ahora también estamos tratando de, o comenzamos hoy con la licencia de conducir, para que la licencia de conducir, venga por acá, doctora, venga, no tenga miedo. Con la licencia de conducir, para que la licencia de conducir, aparte de hacerlas acá, la vamos a entregar, la vamos a imprimir. ¿En qué tiempo la vamos a imprimir? Entonces, tomamos el trámite de la mañana, a la tarde se imprime, por ahí si alguien la necesita con urgencia, y al otro día se entrega. Para aquellos que están preocupados por la modernización del Estado, seguimos modernizándolo al Estado municipal, con esto y con algunas cosas más que en el futuro van a venir, que no anticipamos porque no queremos prometer cosas que a lo mejor no se puedan hacer. Bueno, yo estoy muy agradecida, estamos muy contentos, agradecemos acá al Intendente, a Alberto, a Camilo, por este acompañamiento que tuvimos en todo este proyecto, y bueno, y felices, estamos felices con los chicos porque podemos entregar la licencia un día, en un día. Bueno, también lo mismo agradecerles al señor Intendente por todo el trabajo que está realizando en el área, hemos crecido mucho, tenemos muy buen índice de asistencia, hemos llegado a entre los 450 y 600 exámenes y licencias por mes, que es mucho, y ahora el proceso se ha acelerado tanto que casi en 24 a 48 horas viene el ciudadano y retira su licencia. Y se terminaron los problemas que teníamos antes, lo cual nos ayudó muchísimo. Gracias, señor Intendente. Gracias a vos. Otra cosa, está el Secretario de Obras Públicas acá, Luciano Zapata. Ustedes ven que la terminal no goza del mejor aspecto, ¿no? Pero a partir de hoy ya sabemos, vamos a licitar o hemos licitado, Zapata, ¿por qué no le explicás vos, Luciano? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, a partir de la... bueno, realizamos acá en conjunto con las otras áreas, esta pequeña obrita que fue la oficina para instalar las impresoras, y a propósito de eso recibimos, bueno, la dirección del Ejecutivo, la directiva del Ejecutivo de poner en valor el edificio de la terminal, que ha sufrido un poco los embates del tiempo y, bueno, de alguna falta de mantenimiento, así que estamos prontos esta semana a empezar las obras de los trabajos en la cubierta, porque hay algunas filtraciones, y el acondicionamiento de los baños, y a posteriori de eso vamos a realizar, bueno, la pintura general del edificio. Así que aprovechamos esta ocasión de estar acá en la terminal para comunicarle a la comunidad que prontamente vamos a estar trabajando acá. Como estamos trabajando en otros, hicimos un programa, un mantenimiento de la red Vía El Fuerte, por directiva del Cura, y estamos ahora trabajando sobre cuatro edificios públicos, municipales, a dos le vamos a hacer las instalaciones eléctricas completas, y otros dos van a recibir un tratamiento de impermeabilización y demás. Así que, bueno, en eso estaremos trabajando prontamente. Bueno, vamos a hacer la entrega de la licencia que él realizó ayer, y hoy se le va a hacer la entrega de su licencia. Acá está el carnet de conductor de Federico, se lo hacemos entrega con la rapidez que nos da este proceso, ¿no? Federico, tu carnet. Bueno, muchas gracias.